señores al próximo invitado al próximo amiguito de Giovanni que vamos a tener aquí ha retratado a unos cuantos no solo al payaso no solo al bufón de Darwin ha retratado a unos cuantos voy a el próximo amiguito el que viene ahora lo voy a presentar con un jingle lo voy a presentar con un jingle el jingle dice así Cabo Malanga me quiere gobernar por eso él se declara presidente para ver si un día la gente a Cabo Malanga lo deja gobernar eso por supuesto no va a pasar nunca Cabo Malanga este bueno como les había prometido ayer es la segunda participación de aquella conferencia entre estos sujetos así el babastro Eliezer Ávila y Gloria Álvarez ese seminario que hicieron que se llama lleva por título la pregunta hacia dónde va Cuba y por supuesto ellos no no la saben responder pero Eliezer dijo unas cuantas sandeces que vamos a ver aquí y vamos a responderle comienza con esto yo creo que el 11 de julio fue el detonante de un proceso que venía pasando hace ya dos años con el tema de los influencers y todo había un pueblo que estaba escuchando en silencio en una primera etapa pero viendo los datos los elementos todos y llegar es decir que aunque él quiere decir que fue el 11 de julio fue un detonante algo que ocurre de manera espontánea tiene que decir saludos cautelar gracias por estar acá tiene que decir no le queda más remedio que decir que esto ocurre por los influencers que esto ocurre es lo que nos está diciendo por las campañas mediáticas que se llevan a cabo mayormente en las redes sociales en el internet en diversas publicaciones usando también youtube todo esto financiado directa o indirectamente por el gobierno de los estados unidos esto esto es una admisión de eso no sin duda es una admisión tácida de de que eso fue el causante lo que llevó a los sucesos de el del 11 de julio entonces no son tan espontáneos como él nos quiere decir sino que fueron provocados provocados manejados incluso se puede decir que fueron dirigidos en el mismo día de la manifestación como sabemos por otras declaraciones de otros participantes que ya tenían planes previos de salir a la calle ese día 11 y tenían puntos de encuentro y demás llegaron a la conclusión muchísima gente que aquello había que tumbar y en una oportunidad de crisis extrema combinando la pandemia con la falta de medicamento con la falta de todo salió la gente espontáneamente a la calle pero siento que se quedaron empequeñecidos ante la brutal represión que hubo pero ahí entramos brutal represión no es decir este tipo continuamente denigra al pueblo cubano el pueblo cubano es se empequeñece el pueblo cubano se achicopala el pueblo cubano se acobarda ante la brutal represión ¿no? por supuesto que le está llamando cubares del pueblo cubano porque por ejemplo si vemos el nivel la intensidad la duración de las protestas en Chile las protestas en Estados Unidos las protestas en Colombia en España en Francia y vemos el nivel de represión que en Cuba nada comparable ocurre donde se utilizan armas de fuego donde se utilizan proyectiles lo que le llaman no letales o se utilizan gases lacrimógenos donde se utilizan granadas de de estas de ruido ¿no? para desorientar donde se utilizan cañones de agua donde donde hay muertes desapariciones donde han habido un sinnúmero de lesiones oculares y los pueblos siguen en la calle los pueblos siguen en la calle y eso no ocurre en Cuba entonces él nos está queriendo decir obviamente eso no ocurre en Cuba porque el pueblo cubano no tiene o no siente la necesidad de hacer eso si no lo hiciera esa es la única explicación lógica de esto pero él no él no le busca la explicación lógica sino que él denigra al pueblo cubano él ve al pueblo cubano como un pueblo cobarde como un pueblo que se achica ante la presencia policial eso es para que vean ¿no? quienes me están escuchando quienes puedan ver esto en Cuba lo que piensan estas personas de ustedes entonces aquí aquí se pone aquí se pone bueno se pone un poquito más tosco miren esto más bruto más bruto estamos en un asunto que esa sí es mi especialidad que es la ingeniería y las proporciones de fuerza yo siento que pedirle a una madre con hambre con dos niños en los brazos que se enfrente a los tanques y los venza hay un problema de ingeniero en eso en Cuba y bueno primero que todo que la ingeniería que estudió Eliezer es es informática nada tiene que ver con asimetrías de poder con fuerzas de poder eso ahí no cuenta para nada él no estudió mecánica ni civil ni eléctrica pero habla de tanques ¿qué tanques? ¿quién vio un tanque en Cuba? alguien me puede mostrar las imágenes de los tanques de los tanques utilizados en contra del pueblo eso existió en algún momento que no fuera antes de 1959 hubo en Venezuela y en todas partes entonces a mí me da la impresión de que la gente al salir a la calle enfrentar a la policía le partieron la cabeza a muchísimas mujeres cubanas viejas cubanas con un caldero frente a las avispas negras y pasó parecido a algo que vi con Guaidó al principio en Venezuela de todas las opciones están sobre la mesa si vio le partieron la cabeza a una pila de mujeres por supuesto él es incapaz de ofrecer una cifra él es incapaz de dar una fuente él es incapaz de mostrar una imagen si vemos una cosa que caracteriza a estas presentaciones primero la de ayer de así el el realizador Babastro y hoy con la de eliezer imagino que lo veamos también mañana con Gloria Álvarez aunque no sé no he visto todavía esa parte realmente la veré luego es la farta de rigor en estas presentaciones y me refiero a que es decir aquí no no hay un video no hay un powerpoint no tantos recursos que existen y no se utiliza nada para hacer una presentación con algún apoyo visual con algún apoyo gráfico con algún utilizando las tantas herramientas algún video ¿no? que ayude de apoyo a lo que se está presentando pero aquí realmente no hay una presentación coherente es un tipo hablando sandeses no se puede de otra forma es un tipo hablando sandeses inventando cosas a la ligera que es incapaz de demostrar más adelante vamos a ver exactamente ¿no? las cosas que son que es incapaz de demostrar el dice Wallace Peña está tratando de trazar un paralismo con lo sucedido en la plaza de Tiananmen bueno pues muy difícil que lo tiene ¿no? porque de nuevo primero no tiene evidencia de nada y segundo vamos en Cuba no sucedió nada del otro mundo vamos pero miren donde él empieza a meterse en un hueco ahora de un hueco ahora en el que no en el que no tiene salida ¿no? vamos a escuchar vamos a escuchar lo que dice aquí las líneas rojas la ayuda la incendian la quema la hacen de todo y yo creo que la gente llega un momento en que dice ¿quién más está conmigo en este mundo? ¿qué más hay? ¿no? hay esto solo un elefante contra la hormiga ¿no hay otros elefantes? ¿no hay nadie por ahí en algún lugar que haya alguna proporción de fuerza que pueda defender junto a esa madre o esa abuela algo que es justo en Cuba? fíjense esto él habla de asimetría de poder él habla de una asimetría de poder pero por supuesto en su discurso en su análisis en su visión de la historia de Cuba de su contexto nunca tiene nunca hay espacio nunca hay lugar para la tremenda asimetría de poder que hay entre los Estados Unidos y Cuba una asimetría de poder histórica que ha sido de la que Estados Unidos ha tomado ventaja por 200 años ¿no? pero eso no es parte del discurso de Eliezer en el análisis de Eliezer esa asimetría de poder no no encuentra espacio no encuentra espacio la asimetría de poder del sur global frente a occidente a ese constructo que es occidente que llaman occidente que realmente es la Europa occidental y los Estados Unidos pues esa gran asimetría de poder que se ejerce de una manera implacable que cuesta millones de vidas anualmente y que él no el sur alice nada de eso para nada de eso hay espacio en su forma de ver el mundo en lo que nos dice en lo que nos comenta y esto es alarmante ¿no? es alarmante pero es bueno es bueno que lo haga es bueno que lo haga porque así podemos verlo podemos ver su mentira su manipulación burda y quedan desprestigiados estos personajes el descaro que que encaran que al que ponen el rostro queda expuesto claramente cuando ellos cada vez que abren la boca en realidad cada vez que abren la boca porque para colmo son muy son pésimos comunicadores en ese sentido incapaces de de construir una narrativa que sea medianamente atractiva y si encuentran si encuentran algún eco alguna resonancia en el patio es por el dominio abrumador que tienen de los medios de comunicación prácticamente poseen un monopolio sobre los mismos y eso les hace que que su mensaje sea ubicuo le concede el don de la ubicuidad y bueno quien puede con un mensaje que está en todas partes quien bueno nosotros nosotros podemos comer porque los que importan los que importan nos ven y los que importan también lo ven y se dan cuenta y yo tengo ahora mismo una duda enorme honestamente de para qué sirven las naciones unidas el consejo universal de lo de eso la cdh la corte penal internacional que dice que va a investigar lo que pasa en venezuela pero que no pretende un cambio de régimen ni nada de eso que es para documentar bueno dura tres años la documentación en tres años cuántos salarios hay bueno pues una pila quien paga es decir para qué sirven las naciones unidas nos dicen bueno primero que la unicef alimenta a millones de niños provee agua potable material de educación vacunas ayudan a refugiados no es decir que tú piensas que la ono es ginebra y más nada ayuda a rescatar culturas a proteger lugares importantes para la humanidad le da un foro a naciones desprotegidas donde al ser la voz y denunciar claro tú no vas a hablar de eso porque eso va en contra de tu discurso y tú para ti la evidencia no importa porque tu discurso ya está predeterminado tú no vas a donde te llega la evidencia tú ignoras la evidencia y tomas solo aquella o la fabricas realmente no la tomas no usas evidencia la fabricas dice cualquier cosa que sirva a justificar tu discurso claro cuando los ponemos a la luz cuando mostramos la evidencia queda queda claro que tú lo único que haces es hablar mierda coprofilia eso nada más es lo tuyo coprofilia más nada tienes que ofrecer ahora vamos a ver las pruebas de las mentiras no miren esto el salario ese todos nosotros y parece extremo después cuando viene Donald Trump y dice disculpen estamos en confianza me voy para el carajo de todo esto hay que extremo Donald Trump que dice que oye cuánto cuesta todas esas instituciones que deberían estar defendiendo a esa vieja que sale a la calle contra las avispas negras yo me quedé fundido de verdad cuando yo escuché a la señora Bachelet decir que había comprobado 22 22 al menos ejecuciones extrajudiciales que es un nombre bonito para decir un asesinato en Venezuela y dos líneas después de su informe dice que pero también felicita al gobierno de Maduro por los esfuerzos por el control de la pandemia ¿cómo tú vas a felicitar? señores yo tengo aquí yo tengo aquí yo tengo aquí el informe de Bachelet aquí yo tengo el informe de Bachelet lo tengo en Word entonces no sé si pueda compartirlo porque ah espérense si lo hago así si lo hago así creo que puedo compartirlo denme un segundo yo hago así a ver a ver a ver a ver detener pantalla compartir acá está ahí la pueden ver acá en este documento déjenme agrandarlo ahí dice este es el documento de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela la fecha de el documento es del 4 de julio de 2019 ¿eh? 2019 ¿qué les digo con eso? ¿qué coño podía decir esto sobre la pandemia? en 2019 todavía no había pandemia en 2019 y nos está diciendo Vistecito Ávila el cabo Malanga el mamertócrata en jefe que decía después de hablar de 22 de 22 de 22 asesinatos extrajudiciales que celebraba la labor que había hecho Venezuela contra la pandemia eso no lo dice en ninguna parte eso no lo dice en ninguna parte como tampoco dice como tampoco dice habla de 22 asesinatos de 22 personas que fueran ajusticiadas extrajudicialmente no lo dice es más es más para que vean que no sólo lo dice eso sino que lo que acusa el documento es peor lo que acusa el documento es peor aquí tengo para hacerlo más fácil y accesible déjame ver concho lo tenía por acá lo tenía por acá espérense 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 déjame ver acá en la historia en lo que cerré recientemente ajá espérense historia historia denme un segundito yo lo tenía aquí en lo de las naciones unidas ah Amén. acá está aquí lo encontré porque el documento es muy largo pero hay una actualización oral que presenta Bachelet al presidente de las Naciones Unidas en esta presentación oral en esta presentación oral se las voy a mostrar acá vamos a ver la acusación de Bachelet es muy superior a eso que dice Lecerávila y aquí vamos a esto nos va a llevar a otro punto dice informe oral de actualización sobre la situación de derechos humanos en en la República Bolivariana de Venezuela dirección de la alta comisionada de las relaciones unidas para los derechos humanos aquí empieza a hablar de un montón de cosas pero vamos a hacer esto vamos a hacerlo más fácil hacemos así en el buscador y vamos a buscar ejecuciones donde dice la oficina del acto comisionado ha seguido investigando las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad en 2018 se informó de al menos 205 atribuidas a la FAES otras 37 personas fueron presuntamente asignadas en enero de 2019 en Caracas es decir estamos hablando los números llegan a un punto que el periódico La Vanguardia cuando hace la cuenta pone la cifra en en 6800 La Vanguardia pone la cifra en 6800 entonces y él habla de 22 para que vean que el reporte no lo leyó que no miró nada de esto que es un mentiroso que lo está inventando pero entonces él pregunta para qué sirve las Naciones Unidas por eso Donald Trump se tiene que ir al carajo como dice él o para el carajo porque para porque de nuevo miente y Donald Trump es un tonto que no entiende estas cosas para qué sirve ese alto comisionado bueno pues para mentir de esta manera si hubieran habido en ese periodo tan corto 6800 asesinatos extrajudiciales excursiones extrajudiciales hechas por las fuerzas de seguridad del gobierno de Venezuela dónde están los videos dónde están las fosas comunes dónde están los cadáveres ustedes creen que si eso fuera real no hubiera habido una intervención a Venezuela por favor estamos hablando de números que prácticamente son de una guerra civil en Venezuela hay prensa internacional esto fuera imposible de ocultar y les digo y es es una manipulación porque en el mismo reporte en el mismo reporte Bachelet Bachelet menciona como violaciones de derechos humanos recortes en la salud y en la educación y problemas en el acceso a alimentos en Venezuela y solamente esto lo menciona ampliamente da cifras que esto que lo otro de pasada menciona las sanciones a las que está estaba y continúa estando sometida Venezuela entonces la falta para ella en su reporte la violación de derechos humanos está en que el gobierno no puede garantizar esas cosas y no en que hay un bloqueo a Venezuela que impide el acceso a muchos de estos materiales que ella reporta que faltan y que genera las crisis de las que ella habla en Venezuela pero la violación de derechos humanos no la pone en las sanciones no la pone en el bloqueo sino la pone en el gobierno estos son los reportes mentirosos que hacen para manipulación del discurso político para luego justificar sanciones justificar intervenciones humanitarias esas intervenciones humanitarias por eso Estados Unidos no permite que el alto comisionado la alta comisionada venga a los Estados Unidos a hacer un reporte porque se imaginan cómo sería ese reporte por eso la alta comisionada no se le permite entrar a Cuba a hacer un reporte porque contarían la misma mentira que cuentan de Venezuela entonces este es el reporte que por supuesto si le sirve a Trump si le sirve a los Estados Unidos para justificar todas estas cosas ese es el papel que juegan estas organizaciones mayormente estas administraciones de colonias para ofreciar a Raúl Roa y este como mierda de Vistecito Ávila dice que pues mete toda esta mentira pero podemos ver claramente que él no leyó el documento ni un carajo no leyó el reporte se está inventando la cifra y niega el funcionamiento de un organismo que para lo que él quiere que funcione que es a favor del poder es a favor de el orden neoliberal funciona de maravilla no y entonces bueno vamos a ver para donde más nos lleva en esta declaración mirenla aquí siguen las mentiras visitar un asesino que acaba de matar 22 gente pero bueno fue el domingo a misa tranquilo se sentó amable bien vestido entonces a mí honestamente esto es lo que quiere decir lo que dice sobre el reporte el reporte que según él habla de 22 ejecuciones extrajudiciales ya vemos que habló de más de mucho más de 22 es más el número 22 no aparece ahí relacionado a ejecuciones extrajudiciales sino que también dice que luego habla bien de la labor que hace Venezuela que es a lo que se está refiriendo ahora contra la pandemia de nuevo el reporte es de junio del 2019 la pandemia no había llegado entonces por supuesto que el reporte no podía decir nada sobre la pandemia no eso se lo inventó se lo sacó del culo así descaradamente me da la impresión de que por mucho que hagamos y que concienticemos y movamos las mentes de los de abajo de los que no tienen armas en Cuba señores hay un ejército de 3 millones de hombres sobre las armas Cuba es una isla ejército miren esto porque aquí hay una gran contradicción no es una isla con un ejército en Cuba te enseñan a tirar y tirar bien desde que eres un niño en la escuela primaria y yo en el pre sabía donde estaba la AKM que yo tenía que coger para tirarle a los americanos si venían o a los que junto con los americanos quieren derrotar la revolución y que estaban dentro de Cuba y con las hormonas propias de la juventud yo estaba loco por coger la AKM aquella en su momento y así hay muchísimos jóvenes de los campos de Cuba ignorantes como lo era yo que lo llevan a la capital y lo meten en una unidad de policía y le dicen tú eres el baluarte de esta nación y sacan uñas y sacan ojo y matan si le das la oportunidad es decir él dice él dice que Cuba es un ejército Cuba es un ejército que el pueblo tiene las armas ¿no? entonces el pueblo tiene las armas y porque el pueblo tiene las armas reprime al pueblo ¿no se da cuenta de la contradicción que hay aquí? ¿no? esto es decir esto es una contradicción terrible porque normalmente es el ejército ¿no? como debe ser es como ocurre ¿no? usualmente es el ejército con las armas reprimiendo a una población desarmada pero está diciendo que el pueblo tiene las armas y el pueblo es el ejército ¿el pueblo se va a reprimir a sí mismo? ¿el ejército se reprime a sí mismo? miren miren qué clase de trabalengua el ejército se reprime a sí mismo porque el pueblo es el ejército y el ejército reprime al pueblo es que es tan estúpido y por supuesto de nuevo viene a subvalorar a todo el mundo como él dice sí Eva se autoflagelan exactamente se autoflagelan entonces él dice que todos son guajiritos tontos como él bueno que tú hayas sido un guajiro estúpido no quiere decir que los demás lo sean no le atribuyas tus estupideces tus valores es decir tus defectos personales no se lo atribuyen a los demás habla por ti tú eres un estúpido que te creías decir yo fui adolescente y a mí nunca se me ocurrió coger una KM y salir a matar gente eso demuestra el clase de mojón que tú tienes en la cabeza y no porque no supiera tirar simplemente porque eso es ridículo que coño que yo en ningún momento de mi vida estoy seguro que la mayoría de las personas normales en ningún momento de su vida sintieron la necesidad las ganas de coger un fusil y salir a matar gente no están locos por sacar uñas y sacar ojos ni nada por el estilo eso es para que vean el morbo que hay en este tipo que además después que dice eso es el mismo tipo que dijo que él no estaba dispuesto a morir por Cuba ni por nadie de nuevo la contradicción estaba loco por coger un fusil pero no estaba dispuesto a morir por nadie este tipo este tipo es un chiste es un chiste pero que bueno que bueno que habla que bueno que habla porque así muestra lo que es mientras más habla más en evidencia se pone más en evidencia se pone y como dice Candelar aquí pero peor sus valores de entendimiento de quienes lo escuchan si claro se piensa que la gente es tonda se piensa que la gente es tonda pero pero fíjense porque esto es lo curioso esto es lo curioso a él lo escucha mucha gente se lo ve por youtube mucha gente pero cuando llama una convocatoria no va nadie entonces entonces cuánto cuánto lo siguen realmente cuánto lo siguen realmente y cuántos lo ven por morbo porque eso es lo que provoca este tipo de morbo más nada más nada que eso vamos a seguir a seguir con sus barbaridades pero abrazos angola guambo coño qué bueno tenerte por acá porque vamos a ver cómo este tipo se sigue contradiciendo las cosas que es capaz de decir y hasta dónde es capaz de llevar la mentira entonces bueno con los youtubers con internet con todo eso gracias a dios hay una masa de personas en cuba que empiezan a entender que ese no es el sistema y que debemos cambiarlo pero cuando sale arriesgando su vida para hacerlo ahora hay más de 500 presos muchos de ellos niños en cuba y de verdad tú miras para todos lados tenemos en américa latina gobierno de derecha gobierno de más o menos y tenemos gobiernos de izquierda bueno aquí primero una pausa rapidita de nuevo nos confiesa de el papel que él y otros como él juegan y las campañas mediáticas juegan en atacar a cuba o que intentan jugar porque no creo que convence a mucha gente pero intentan jugar ese papel de desinformación cuando él habla de cambiar la gente la mente de la gente y de informarlo realmente es la desinformación desinformación como decir que en cuba hay menores de edad presos detenidos o presos eso es falso eso es falso en cuba no se mete preso a los niños en cuba a los menores de edad se le ponen en una escuela en una escuela especial escuela de conducto una escuela de reeducación donde tienen todas las atenciones donde tienen sistemas de recreo donde tienen médicos psicólogos especialistas para ayudarlos a participar en la sociedad de la forma como ciudadanos que contribuyen a la sociedad pero no se les da condenas carcelarias ni mucho menos como se ocurre aquí en Estados Unidos que con frecuencia los menores de edad sobre todo los menores de edad de color son enjuiciados son juzgados como adultos y mira como dice Avileño aquí todas mis prácticas fueron con escopetas de perle claro que sí cuando no era un muchacho tiraba con escopeta de perle por favor con que más se tiraba escopetica de perle y cuando más ya cuando eras adulto te dejaban sacar y eso creo que era un peine de tres balas nada más tenía la escopeta de 22 por favor este tipo es un chiste es un chiste y una mentira ¿no? todo lo que nos dice la izquierda ¿para qué voy a hablar de ello? pero cuando vamos a la votación por las Naciones Unidas ¿por quién votó Brasil? averígueme googlean ¿por quién votó el gobierno de Bolsonaro? bueno contra las sanciones de los Estados Unidos ¿por quién votó Colombia? Duque con su gobierno ¿contra las sanciones? ambas cosas son falsos hubo tres países que votaron a favor de las sanciones esos tres países fueron Estados Unidos Israel y Brasil imbécil mentiroso Colombia no votó en contra Colombia se abstuvo de votar Colombia y Ucrania dos países lacayo de los Estados Unidos por favor no se puede ser tan mentiroso Brasil votó a favor de la es decir en contra de condenar el embargo el bloqueo votó en contra de condenar el bloqueo porque es como lo dice el documento bloqueo y Colombia se abstuvo junto con Ucrania y este mentiroso viene a decir esa barbaridad y ven como todo todo es una manipulación descarada burda no hay no hay no hay respeto alguno por la verdad es que no hay vergüenza ni se pone colorado para decir mentira a la dictadura por quien votó Ecuador no sé alguien me dijo que el gobierno de Ecuador era de derecha y que defiende la libertad y que está y que no llegue el Castro votaron a favor de la revolución y de Cuba y de todo eso cuando van allí porque nadie se para en las Naciones Unidas a criticar los 500 y pico presos políticos que hay nadie de América Latina no digo nadie digo aquí estamos los ciudadanos sentados pero yo me hablo yo hablo del poder sin embargo llegan al poder prometiéndole a sus pueblos frenar eso casi casi eh eh casi eh algo la guambo me dice yo cuando veas un negro colorado corre brother sí pero eliezerávila dijo ahí está búsquenlo por ahí está eliezerávila dijo cito textualmente yo no soy afrodescendiente no así lo dijo así que él puede ponerse colorado me dice que André que ponga el comentario eh de de Johan sí el comentario de Johan que es muy muy aceptado que dice en Cuba los niños aprenden a disparar para defender a su país del imperialismo en Estados Unidos los niños aprenden a disparar para matar a sus compañeros en la escuela una diferencia inmensa inmensa todo este tipo dice que ningún gobierno de esto de derecha eh condenó a Cuba eh mira se dieron se es desfilaron para hablar mentiras sobre Cuba Piñera la calle Duque incluso Boris el el recién electo eh el presidente electo de Chile es más tú mismo celebraste eh la falta de respeto de la calle con Díaz Canel o tú no lo recuerdas porque tú no puedes ponerte a aplaudir en la calle y ahora decir que eso no ocurrió bueno si puedes lo estás haciendo lo estás haciendo aquí no hay pudor alguno no hay es decir cero pudor esto esto realmente es la la conducta de un mitómano de un sociópata frenar eso en sus países no cuidado que esto no sea una Cuba una Venezuela pero cuando te dan el micrófono nadie se para decir que en Cuba y en Venezuela las Naciones Unidas y que si tú no lo sancionas hay dos tipos de dictadura en el mundo las cuestionables y las no cuestionables el sueño de las dictaduras cuestionadas es formar el selecto grupo de las dictaduras no cuestionadas yo el otro día estaba leyendo Tailandia oye aquí hablamos de Cuba porque nos conocemos y eso ustedes han visto las payasas del rey de Tailandia tú sabes que para hablar con el rey de Tailandia tienes que venir pasándole la lengua al piso como tres kilómetros llegar aquí acostarte y hablar no yo nunca he escuchado un meme hablar de Tailandia tú sabes bueno él lo ha escuchado hablar de Tailandia porque eres un tipo poco informado pero lo curioso es que ese detalle que él dice de que hay dos tipos de dictadura la palabra que él usa exactamente es frenar eso en sus países no poder para decir que en Cuba y en Venezuela es no cuestionable el sueño cuestionable y no cuestionable y que el sueño de toda dictadura cuestionable es convertirse en una dictadura no cuestionable bueno como ya hemos visto hemos mostrado a Cuba se le cuestiona y se le acusa de dictadura señores la única dictadura no cuestionable no mencionable porque el idiota bueno no es un idiota el descarado de Vargas Llosa por ejemplo alguna vez dijo que México era la dictadura perfecta el PRI era la dictadura perfecta porque continuaba reeligiéndose y en un sistema multipartidista y nadie lo acusaba de dictadura obviamente no era perfecta porque él la acusó no era perfecta porque él vio los problemas en su la dictadura perfecta señores es el orden neoliberal es lo que ocurre en sistemas como los Estados Unidos donde hay dos partidos que son idénticos y se alternan el poder dándonos la impresión de que hay una democracia cuando realmente es la misma clase que gobierna con las mismas políticas constantemente y es tan buena en su trabajo que todo el mundo la exhibe como paradigma de la democracia esas son las dictaduras no cuestionables pero para eso para el IESER con sus lentes de Milton Friedman clavados en el cerebro es imposible verlo esto cae en esta muela barata dictaduras cuestionables no cuestionables que lo que es una barrabasada es muela de esas de simplona bobalicona de nuevo ausente de eso es argumentación de memes tirando algunas platitudes para aquí para allá y ahí dije algo no has dicho absolutamente nada porque eres incapaz de establecer primero que todo algún vocabulario algún lenguaje alguna nomenclatura que nos permita seguirte es todo vacío esto es vacuo esto es hablar mierda y nada y vengo aquí a hablar mierda y me reúno con dos o tres hablamos mierda entre nosotros nos aplaudimos a nosotros mismos y después ponemos eso en un currículo y nos llamamos expertos esto se llama esto es la autocomplacencia literalmente hacerse una paja de las dictaduras cuestionadas es formar el selecto grupo de las dictaduras no cuestionadas yo el otro día estaba leyendo Tailandia oye aquí hablamos bueno aquí no hablamos mucho de eso y porque hay dictaduras no cuestionadas bueno eso lo sabe Cuba y Venezuela dicen si nosotros perseveramos si aguantamos el palo esta gente se cansa no es aquí me equivoqué en el tiempo estoy en el 22 y era en el 23 ahora sí las Naciones Unidas si allí no hay 20.000 oficinas no hay ninguna y 20.000 oficinas para qué si tenemos que crear en el mundo una institución no sé si es la policía del mundo lo que sepa pero con un verdadero poder y con esto termino porque aquí hablamos de es decir hay 20.000 dice oficinas de las Naciones Unidas dice que para qué no bueno para hacer esos reportes como el que tú acabas de citar y no leíste que se levantan calumnias contra países enteros para justificar sanciones pero también para alimentar niños hay que decir lo bueno también también para llevar material de educación para llevar vacunas atención médica a algunos lugares eso es lo que es decir para eso pero principalmente es para para hacer reportes como ese que tú no te leíste y viniste aquí y metiste una guayaba para eso están las Naciones Unidas y justificar las sanciones a Cuba a Venezuela a Irán a Rusia justificar toda todo el despliegue militar de la OTAN para eso están las Naciones Unidas pero no él está pidiendo una policía del mundo una policía del mundo porque ya no existe porque eso no existe porque parece que él no se ha enterado de la OTAN de la existencia de la OTAN no se ha enterado del despliegue militar y naval de los Estados Unidos en todo el mundo y la tremenda presencia que tiene su su el rol que se atribuye a sí mismo de de garante de democracia y paz en el mundo eso es parece que no sé él se despertó ayer de un coma estaba como como Ruperto de vivir del cuento se metió 28 años en un coma y ahora se puede hablar de toda la vida de toda la vida y de toda la vida que si tú has estado bajo una piedra toda la vida claro la comuna que hay una policía del mundo y es el imperio yanqui lo que él quiere que él quiere que haga más que que bombardee más que invada más que sancione más que bloquee más que viole más derechos eso realmente es lo que él quiere siempre que sea lo rojo siempre que sea lo rojo siempre que sea a a esa pobre gente que que no tiene en que que no tienen en ellos el gen de emprendedor ya mandamos el informe ya denunciamos déjenme explicarle algo como yo lo veo una diferencia entre denuncia vamos ahora viene la parte final la parte final que es digamos la ignominia en sí tú tú cierra el niño y hay que poner un un portaavión oye de verdad hay que poner un portaavión como que no hay que poner un portaavión hay 15 niños presos en Cuba por decir quiero libertad oye pon el portaavión si tienen que volar los aviones y si tienen que eso si tienen que de verdad conmoverse el mundo con algo porque para qué es la fuerza militar de la democracia si a través de la cultura y la educación sin tirar un tiro te van a tomar el mundo democrático entero nos desmovilizamos después de la segunda guerra mundial después de que se cayó el muro de Berlín las democracias dijeron ya el comunismo aquí se acabó vamos a dedicarnos a bailar ahí en Neme que se pone buenísimo por la noche tú crees que Cuba dos focos comunistas de todo el mundo van a volver a virar esto al revés y bajamos las armas espartanos no tienen la razón pero perseveran con cantidad y entonces bueno yo digo las democracias son pequeños tanques de guerra perdón las dictaduras las democracias son grandes peceras y por pequeño que sea un tanque de guerra choca con una pecera enorme y la hace talco las peceras tú miras hacia adentro y ves todos los problemas tienen los peces en un tanque de guerra tú miras para adentro y no ves nada no sabes lo que está pasando entonces yo creo que hay que hacer algo con poder y yo estoy dispuesto yo soy joven tengo más o menos me queda fuerza tengo espiravif y eso pero yo cargo algo todavía yo creo que hay que hacer algo con fuerza una juventud latinoamericana comprometida con esto y que de verdad haya una fuerza capaz de transformar cosas en en latinoamérica y el mundo unos cascos blancos de la libertad algo así linda linda idea ese final ese final donde él pide portaaviones invasión que vuelen los aviones y dice hay que hacer algo con fuerza y a eso le responde el impresentable de Orlando Luis Pardo Lazo con linda linda idea ese ese es el esa es el tipo de persona que estamos viendo ¿no? el tipo de persona que es capaz de pedir invasión para su pueblo que es capaz de pedir bombas muerte miseria hambre enfermedad ser despreciable si lo hay sobre la faz de la tierra no hay ser más miserable que el que pide la muerte para su propio pueblo de verdad que es lo peor para colmo estúpido porque dice que en una pecera tú miras para adentro y se ve todo y en un tanque si miras para adentro no se ve nada no si miras para adentro un tanque lo ves todo si miras desde afuera es que no ves nada porque el tanque es cerrado pero si miro adentro claro que lo veo todo ¿no? como si entro a tu casa lo veo todo pero si miro de afuera no lo veo y ves ni siquiera es capaz de hacer una de formar una frase coherente pero por supuesto ¿no? el que el que empuja no se da golpe él pide portaviones y portaviones y bombas americanas pero él incapaz de ir ¿no? él incapaz de coger un de coger un granma y subirse a la sierra ahí sí que no eso jamás él al revés él cogió el primer avión que pudo y salió para afuera y ahora a empujar a empujar desde aquí como todos los cobardes ¿no? y y y y y y